¿Cuáles son nuestras motivaciones para cuidar el mundo, para cuidar el medio ambiente? Muchas veces es seguir una ideología, seguir un grupo humano que defiende la naturaleza. Pero en realidad, cuidar del mundo, cuidar del medio ambiente, es cuidar de nosotros mismos. Es pensar en perspectiva en los que vendrán después de nosotros, que tengan agua, que tengan lo necesario alimentos para sobrevivir en este mundo que se les avecina. Por lo tanto, cuando pensemos en cuidar esta casa común en la que estamos, pensemos que estamos salvando nuestra propia vida y la vida de nuestras generaciones futuras. ¡Gracias!